¿Cómo estuvo el día hoy? Bien. Contame, ¿qué hiciste? Jugamos, nos vestimos a la colonia. Sí. También. Fuimos, hicimos juegos, cantamos, bailamos, desacionamos, enteramos, estuvimos tranquilos, estuvimos haciendo cosas, también estuve en el campamento. ¿Y qué tal es tu acampamento? ¿Lo recomendás a los chicos? Bien, estuvimos bien en el campamento, me quedé a dormir, hicimos juegos, dormimos tarde, miramos el fogón, después hicimos una canción, nos divertimos, fuimos a comer, a un patis y a una bella, y después hicimos una búsqueda de tesoro y nos quedamos a dormir. ¿Lo recomendás a los chicos? ¿Lo recomendás a la colonia? ¿Que se animen a los chicos? ¿Le decís que se animen? Sí, depende de animar y fumar, o si quieren pueden hacer socios. Chau.